¡Hola compañeros de YouTube! Hoy os traigo el vídeo del pterosaurio dimorfodón. Dimorfodón fue un género de reptiles pterosaurios que habitaron nuestro planeta a principios del Jurásico, hace aproximadamente unos 200 millones de años. Su nombre significa diente de dos formas y fue descubierto por la paleontóloga británica Mary Anning en 1828. A pesar de que en un principio William Buckland lo tomó por una subespecie del género pterodactylus, Sir Richard Owen lo dio a conocer como dimorfodón un tiempo después. Hasta ahora solo se conocen dos especies de este género, dimorfodón macronix y dimorfodón weintraubi. Este reptil tenía una envergadura estimada en torno al metro 40 y una longitud de un metro de la cabeza a la cola. Con una estructura muy similar a la de los tucanes, los dimorfodón contaban con un cráneo grande y voluminoso. En este pueden percibirse varias cavidades o huecos separados por delgadas paredes óseas. Por lo que sabemos hasta ahora el pico de este reptil era fuerte, alargado y flexible, lo cual podía suponer una gran ventaja a la hora de atrapar presas escurridizas como los peces. Pero no solo de peces vivía este animal, creemos que es posible que también se alimentara de pequeños animales terrestres. Existe una teoría que sugiere que este reptil pudo ser bípedo a la hora de desplazarse por tierra, algo raro de ver en los pterosaurios ya que la mayoría de ellos se desenvolvían en tierra como cuadrúpedos. Si queréis alguna referencia cinematográfica de este pterosaurio ranforrincoideo, podréis verlo en la película Jurassic World, en una versión muy poco realista pero bastante acertada para una genial escena de acción con pterosaurios atacando gente. Este ha sido el vídeo de Dimorfodón, espero que os haya gustado, si ha sido así por favor dadle a like, si no os ha gustado con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.